La directiva del Club Alebrijes de Oaxaca armará un equipo competitivo para el próximo torneo de la Liga de Ascenso, con el objetivo de ser campeón. Por tal motivo, el próximo martes viajarán a Sudamérica los directivos el presidente Javier San Román, presidente ejecutivo Enrique Vadillo, vicepresidente deportivo Raúl de la Sierra y Ricardo Rayas, director técnico, para cerrar la contratación de tres refuerzos. El viaje de la comitiva alibrije durará aproximadamente una semana, y posteriormente se darán a conocer los nombres de los nuevos jugadores contratados. Cabe destacar que los jugadores se reportarán a la pretemporada, la cual se realizará por primera vez en Oaxaca a partir del 21 de este mes. Para MVM Deportes, Jair Toledo.